El gobierno proyectó para el 2015 una inflación del 15,6% y un dólar a 9,45 pesos por unidad, lo informó el jefe de gabinete Jorge Capitanich en la Cámara de Diputados al presentar el presupuesto para 2015. Destacaron en el Vaticano la relación entre el Papa Francisco y la Presidenta a la que calificaron de óptima Cristina Fernández viajará el jueves a Roma para compartir el sábado un almuerzo con el Santo Padre. Amplio respaldo desde todos los sectores productivos al plan Ahora 12 para incentivar el consumo de bienes durables. Una serie producida desde el Estado enseñará a los adolescentes a defender sus derechos ante la justicia. Cayó una avioneta en General Villegas y hay al menos dos personas heridas de gravedad. El hecho ocurrió 24 horas después que se estrellara la avioneta del ex-tueño de Lapa en Nordelta. Amplían la búsqueda de la adolescente Melina Romero desaparecida hace 23 días a terrenos y descampados. Maidana sigue lesionado y quedó afuera del partido de River frente a Godoy Cruz el miércoles por la Sudamericana. Por su parte Boca presentará ante Rosario Central el mismo equipo que paró ayer ante Racing.